Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy es más para mostrarles cómo planificar su ida o su visita al Parque Nacional Torres de Paine, que está ubicado en Chile. Si pueden ver en este mapa, se llama Reserva Las Torres, que abarca todo esto. Estas diferentes líneas que se pueden ver aquí son los circuitos que están marcados, que es el circuito W y el circuito O. El circuito W es el más buscado porque abarca gran parte del atractivo del parque, sin ser tan exigente como el circuito O, que es una versión más extendida. Además de que tienes que quedar más tiempo, tienes que invertir más dinero, porque para ir a este parque y quedarte en cada una de las reservas, tienes que pagar el día. Y además tienen que coincidir los días en los que vas a estar en el parque, que es una de las cosas por las que estamos aquí. Si pueden ver aquí en el mapa, está el circuito W, que puede comenzar desde aquí, desde Central, hasta el sector Grey o viceversa. En este caso, nosotros escogimos el circuito W y lo vamos a iniciar. Desde el sector Paine Grande, esta va a ser nuestra primera noche. Vamos a llegar aquí en un catamarán que se toma desde Puerto Pudeto. Te lleva hasta aquí, llegas al sector Paine, subes hasta sector Grey, ahí puedes ver el trasear, bajas, aquí pasa la primera noche. A la mañana siguiente, caminas hasta Francés, dejas tus cosas en guardería Camping Italiano. No es necesario que hagas una reserva ni nada, te dan la facilidad de que dejas tus cosas y puedes subir hasta el mirador británico si quieres. Y bajas, recoges y ahora sí vas al Francés o al Cuernos, que son dos de los refugios que hay. Después, nosotros vamos a quedarnos en el Cuernos. Vamos a caminar entonces desde el sector Paine hasta aquí. Dejamos nuestras cosas, subimos, bajamos, acampamos en Cuernos y ahí pasamos nuestra segunda noche. Aquí ya van dos días y dos noches. A la mañana siguiente vamos a caminar hasta Central. Aquí es donde vamos a pasar nuestra noche. Vamos a acampar aquí. A la mañana siguiente nos vamos a levantar, vamos a subir hasta Mirador Base de Torres. Vamos a bajar y nos vamos a ir. Ahí van a ser tres noches y cuatro días. ¿Por qué lo estuvimos así? Pues básicamente porque las fechas ya estaban todas saturadas. Nosotros estamos tratando de hacer la reserva desde noviembre. Entonces, para noviembre, diciembre, enero, febrero, ya estaba la mayoría de las cosas saturadas. Una vez que ya sabes qué circuito vas a hacer, cuántos días quieres tardar, en qué fecha, ahora sí vas a proceder a escoger el hospedaje y los tipos de alojamiento. Algo importante aquí es que nosotros, por más que buscamos, no encontrábamos lugares. Nosotros queríamos que fuera en enero, más o menos a mitad, para ir al Paine Grande, después a Cuernos, después al Refugio Chileno y luego a Central. Nosotros queríamos hacer cuatro noches y cinco días, pero por el tema de que los lugares, las fechas, no nos daba, como no nos coincide con el tiempo en el que queremos hacerlo, pues tuvimos que hacerlo por tres noches. Igual no hay problema, solo van a ser más largas las caminatas. Vamos a estar un poco más cansados, sí, pero pues eso no quita, que vamos a poder ir al parque y vamos a poder disfrutar. Hay quienes inclusive han hecho más de cinco días, de que se han tardado siete días, que se quedan dos días en un refugio, y no pasa nada, simplemente con que pagues. Esta es una de las páginas que puedes encontrar para realizar tus reservas. Se llama Las Torres. Vas a encontrar algunos de los refugios que son administrados por esta empresa. ¿Qué quiero decir con qué son los que administran? Bueno, que ellos son los que se encargan de hacer la reserva. Con esto, tú te vienes a la página, te vas a reservar y te va a abrir este documento. Te pregunta desde dónde vas a hacer tu reserva, ahí pones desde dónde, en este caso Uruguay porque es donde yo estoy. Vas a dar en siguiente. Te aparece esto con el total en dólares. Esta es una fecha que está establecida, fue porque estaba haciendo la prueba, no tiene nada de importante, pero el check-in y el check-out. Supongamos que yo estoy buscando un check-in para el 21 de enero y un check-out para el 22 de enero. Entonces, si se fijan, hay diferentes tipos de alojamiento. Aquí te dice qué es lo que te incluye cada uno. Obviamente, el valor cambia. Entre más cosas obtengas, más caro va a ser. Digo, como estas son las opciones más accesibles, son las que más rápido se acaban. A lo que nosotros íbamos con lo de prepararse con mucho tiempo, es precisamente por este detalle. Esto va a ser en el sector central. Ahora, viceversa, si tú te vas a quedar en el sector chileno, vas a poner el día que vas a llegar y el día que te vas a ir. Vas a hacer lo mismo en cada uno de los que te vayas a quedar. Bueno, hasta este punto, en el sector Las Torres, en esa compañía nosotros nos gastamos aproximadamente unos 240 dólares ya con los tres refugios en los que nos íbamos a quedar. En una tuvimos que seleccionar una opción como Premium, porque ya de plano no había nada más. Después tenemos que irnos al sitio de Vertice Travel, que es otro de los lugares para las reservas. Esta es la página de Vertice Travel. Ellos son los que están encargados de administrar el sector Paine Grande, el sector Grey. Y si vas a hacer el circuito O, pues también aquí administran el sector Cerón, Dixon, Perros, El Paso, pero como en este caso nosotros vamos a hacer el W, no vamos a indagar mucho en ellos. Aquí es igual en esta página. Te ofrecen varios tours o programas que puedes hacer. ¿Esto por qué? Porque hay muchas personas que van a tomar un avión, pero esto te da una opción como para irte a recoger a donde estás alojando y cosas así. Para hacer la reserva aquí es igual. Te tienes que ir a la página de reserva. Reserva aquí, obviamente. Aquí te pregunta cuántas personas van a ir. No, pues vamos dos adultos. No recibimos en Chile. Entonces te van a cobrar en dólares. Vamos a continuar. A donde sea que te vayas a meter, inclusive cuando compras las entradas al parque, te van a preguntar qué es el circuito que vas a hacer, cuántos días te vas a quedar y dónde te vas a quedar. Bueno, entonces seleccionamos el circuito W que sé que nosotros vamos a hacer. ¿Ok? Aquí te pregunta, ¿desde dónde lo vas a comenzar? Nosotros vamos a comenzar desde Paine Grande. Hay quien comienza desde el sector Grey. Tomar un catamarán que los llevan hasta ahí y luego ya bajan. Comenzamos el sector Paine. Ok. Quiero elegir mis fechas. Aquí te van a preguntar, ¿desde qué fecha hasta qué fecha? Está buscando. Nosotros pusimos desde el 20 hasta el 21. Ya nosotros escogimos esta fecha. Vamos a seleccionar el tipo de derecho a camping. Cobra 13 dólares. Aquí te ofrece un servicio adicional. Todos te ofrecían un servicio adicional. ¿Eso qué quiere decir? Desayuno, comida, almuerzo, cena. Pero si seleccionas estas opciones va a ser mucho más caro de lo que debería de ser. Vamos a continuar. Aquí te pone un aviso de un tiempo de 25 minutos para finalizar la reserva. ¿Esto por qué? Porque la página se está actualizando constantemente. Continuamos. Ok. Aceptamos. Aquí. Circuito W. Paine grande. Tipo de alojamiento. 26 dólares. Valor total a pagar. Le das a continuar. Y aquí te van a pedir tus datos personales y los de la segunda persona que voy a ir contigo. Al final de nuestra reserva en Torres, este fue nuestro costo total. 240 dólares de enero 21 a enero 23 del 2024. Es un grupo de dos personas. Algo importante es que allá no hay señal de teléfono. Entonces vas a estar incomunicado todo el tiempo que estés ahí. Otro paso importante es la entrada al parque. Esta es la página. Muy bien, entonces aquí como pueden ver ya hay unas tarifas que te está proporcionando la página que es en la entrada del 2023. Nunca compren la entrada al parque antes de no tener sus reservas porque igual si ustedes compran la entrada, van al parque y luego salen y quieren volver a entrar, se las van a volver a cobrar. Entonces por eso prevengan eso. Aquí te dice vas a comprar y a reservar. Ahora aquí te va a pedir cuál es el área que vas a reservar. En este caso nosotros vamos a buscar parque nacional Torres del Paine. Ok, vamos a poner la fecha en la que vamos a ingresar. Vamos a continuar. Aquí hacemos clic en que aceptamos los términos y condiciones una vez ya haya rellenado los datos. Una vez seleccionado ya. Vamos a darle en continuar. Este va a ser el total. Aquí vamos a darle en continuar. Tienes que hacer el pago con Paypal. Le das en pagar y obviamente ya te arroja tu comprobante. Hasta aquí este video. Esto sería alguna de las cosas que necesitas saber antes de visitar el parque Torres del Paine. En el próximo video les estaremos mostrando cómo vivimos la experiencia dentro de. Y pues nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero les haya ayudado. Les dejo las páginas en la descripción del video para que puedan realizar ahí sus reservas. Y pues nada, nos vemos. Bye.